Gracias Rosa María Loro por esta información y ahora el Ministerio de Energía y Minas ha brindado o ha ofrecido un comunicado con importantes declaraciones del titular de esta cartera en dirección o como mensaje en realidad a los inversionistas, sobre todo aprovechando esta convención minera que se realiza en Canadá en donde el ministro se encuentra. ¿Y qué es lo que informa el Minem? Que el ministro Romulo Mucho ha resaltado hoy en esta convención que el mayor, que es por cierto el mayor evento de exploración minera a nivel mundial, que el Perú cuenta con un enorme potencial geológico por explorar y que actualmente tiene una cartera de 75 proyectos de exploración con un monto global de inversión de 647 millones de dólares distribuidos en 17 departamentos del país. ¿Qué es lo que también informa el titular del ministerio? Es que los proyectos de exploración se encuentran en diversas etapas de avance que van más o menos desde la evaluación del instrumento de gestión ambiental hasta la ejecución de exploración. Y añadió que el país tiene una cartera de inversión minera para el 2024, para este año, con 51 proyectos que tienen un monto de inversión conjunta de 54 mil 556 dólares, destacando que solo en cobre los proyectos mineros sumarían inversiones por más de 39 mil millones de dólares. Queremos que el Perú siga siendo destino de las exploraciones y las inversiones, para eso ofrecemos una estabilidad de política, de paz social y un marco jurídico estable que ha permitido que se desarrollen muchos proyectos en el Perú, precisó el ministro. Además, en el marco del Perú Day, este evento que se ha dedicado a nuestro país para promover diversas oportunidades que ofrece el Perú, ha sostenido que el objetivo encomendado es reactivar nuestra economía, pues las condiciones están dadas. Tenemos un sólido equipo, país, manejamos mejor los desafíos, el marco legal es sólido y protector de inversiones para creer este año más del 3%, subrayó. Añadiendo que impulsa una gestión con política de puertas abiertas y priorizando el servicio al ciudadano. Reiteró que las garantías y promoción de la inversión minera en el Perú se dan a través de la estabilidad jurídica y el fomento de la exploración minera. Y a ello se suma un marco legal favorable para los inversionistas con estabilidad tributaria, suscribiendo contratos para la vida del proyecto y fortaleciendo la confianza y el desarrollo sostenible. Pronto habrá buenas noticias en el sector. Trabajaremos en los aprovechamientos de todos los recursos, además de los relaves, aguas subterráneas y hay que pasar del planeamiento a la acción, refirió. Mucho también destacó la importancia de esta convención en Canadá en el escenario global y presentó a los inversionistas los avances logrados con la Ventanilla Única Digital Informativa, que ofrece mayor simplificación administrativa para agilizar los permisos en exploración minera, permitiendo destrabar más proyectos. Y antes de culminar su intervención, el ministro también indicó que los peruanos están dando muestras de cambio en los aspectos sociales y políticos para brindar la tranquilidad y confianza a los inversionistas para que sigan apostando por invertir en el Perú.